Fallece Matthew Perry, querido actor de Friends, a los 54 años de edad. De acuerdo con lo compartido por el medio TMZ, la razón de su muerte habría sido por un ahogamiento en su casa. El reconocido actor estadounidense, Matthew Lanford Perry, mejor conocido dentro del gremio artístico como Matthew Perry, murió este 28 de octubre a los 54 años de edad, donde de acuerdo con los primeros reportes emitidos por TMZ, las causas fueron por un ahogamiento dentro de su domicilio, en tanto, la misma fuente señaló que durante la mañana de este sábado, el actor habría realizado actividades físicas. A través del sitio de TMZ, señalaron que a través de las fuentes policiales, señalaron que el famoso actor conocido por su interpretación dentro de la serie de Friends, fue encontrado este sábado en una casa del área de Los Ángeles, California, donde presuntamente resultó ahogado. Las fuentes también señalan que acudieron al lugar las autoridades y cuerpos médicos ante una llamada de emergencia por paro cardíaco. Y aunque al momento no se conocen mayores detalles, ni cómo fueron los hechos, algunos datos detallan que lo encontraron en un jacuzzi de dicha localidad, donde no se encontraron digas o medicamentos, ni alguna sospecha de algún ataque en contra de su persona. Matthew Lanford nació en Williamstown, Massachusetts, el 19 de agosto del año 1969, quien dedicó su vida a la actuación y la escritura, dándose a conocer mundialmente por su papel en la exitosa serie Friends de NBC, en donde le dio vida al personaje de Chandler Bean durante 10 temporadas y 243 episodios en total. De hecho, gracias a su gran interpretación y desarrollo escénico en dicha producción, fue que obtuvo una nominación en los premios Emmy en el año 2002. Descansa en paz, Matthew Perry. Si has llegado al final de este video, te invito a que te suscribas y lo compartas.